¿Recuerdan cuando les dije, les dije que ese anuncio del gobierno de Interior y Policía del presidente Luis Abinader de que todos los jueves iban a dar los numeritos, las estadísticas de los actos delictivos de la violencia en este país? Eso le iba a perjudicar, porque iban a salir los titulares, que ese era un patético plan. Y ese era un patético plan de gestión de comunicaciones. El que se inventó eso, aunque eso es viejo, pero el que dijo, vamos a utilizar esta herramienta, no sabe lo que hizo. Porque, lean este titular, el robo fue el delito número uno en los primeros seis meses durante el 2023. El robo fue el delito número uno. Y dice, de enero a junio, 36 fiscalías sometieron 146 casos por robo agravado. Un 17% de los delitos que se cometieron. Y 246 sometimientos por robos simples. Pero usted dirá, ah, pero 246 robos simples. Y por todo, 14,146 casos. En seis meses, 14,000 robos. Por eso no es mucho. Esas son las personas que van y denuncian. Hoy, hoy lunes, vayan a la fiscalía y vean ustedes, ciudadanos, aquí en la fiscalía, en la fiscalía de Santiago. O vayan a la base, como le llamo. A la dirección, comando Cibado Central. Vayan ahí, a ese comando Cibado Central. Para que ustedes vean las largas filas de las personas que van a denunciar que les robaron su celular, que les robaron su motocicleta, que les robaron el tanque de gas. Que entraron a su casa y les robaron todo. Que entraron a su negocio, delincuentes, gente que lleva las imágenes. Mire, me robaron todo en mi negocio. En mi colmado, en mi tienda. Pero esos son los que deciden ir. La mayoría de los dominicanos no va a poner la denuncia. Porque si a ustedes roban un celular, y su celular lo que vale son 15,000 pesos. Y usted sabe que ese celular no va a aparecer. Y usted tiene que pedir un permiso en su trabajo. Usted tiene que dejar de elaborar. Y si usted es vendedor en una empresa. Y usted tiene una patana, un camión, usted tiene ahí. Usted es vendedor, distribuidor. Usted no puede darse el lujo de echar un día poniendo una denuncia. Usted tiene que trabajar, usted tiene un compromiso. Si usted lo que vende es pan en un motorcito. Y usted tiene que llevar esos pan a los colmados. Usted no puede darse el lujo de echar un día en la fiscalía o en la policía poniendo una denuncia. Usted tiene que salir a distribuir el pan. Porque los dueños colmados están esperando ese pan. Y si usted no va ese día y lleva el pan, ellos lo van a cambiar por otro que vende el pan. Entonces la gente no va a poner la denuncia. La gran mayoría no va a perder su tiempo. Entonces esas estadísticas no reflejan la realidad. Y si el gobierno quiere engañarse, si quiere engañarse ellos mismos, que se engañen. Pero eso no refleja la realidad. La realidad es que hay muchos robos, mucho atraco y la violencia en este país está debordada. La violencia en este país está debordada. Ayer era el día de los padres. Mi esposa me invitó a dar una vuelta. Y cada vez que íbamos a un lugar, yo le decía a mi esposa, no, vámonos de aquí. Aquí en el rostro de las personas que están aquí se refleja la violencia que tienen. No, no, los perfiles que yo veo aquí, los rostros que yo veo aquí, yo no me voy a sentar aquí. Hicimos un recorrido y al final terminamos la casa. Al final no compartimos. Usted va y usted ve el tigueraje. Usted le ve los rostros. Usted ve los rostros que son delincuentes. Y yo no estoy hablando de tatuajes. Para mí una gente que tenga un tatuaje no es un delincuente. Los rostros. Las formas. Gente sentada en un centro de diversión con un arma. ¿Y qué busca una gente sentada con un arma en un centro de diversión? Uno que busca el problema porque cuando el alcohol se le sube a la cabeza y alguien lo pisa y lo mire mal, esa persona va a sacar esa arma y disparar. Y los niveles de violencia en este país están desbordados. Y todos los días aquí ocurre un feminicidio. Y ya no es un feminicidio común. El hombre va y mata a su expareja o mata a su esposa. No. Usted sabe qué hacen los hombres ahora. Van y matan a la mujer. Matan los hijos. Y matan hasta la seguridad de los edificios. Para que no intervengan. Como el que hizo en Bonao. El primero que mató con la seguridad. Toma tú para que no intervengan. Mató a los hijos y mató a la mujer. Y después, ¿ustedes saben qué? Se suicidan. ¿Y a quién buscamos? ¿A quién responsabilizamos? ¿A quién le cantamos 30 años? Si se mató. Por eso es el resultado de la violencia aquí en este país. Y con esos numeritos, con esa estadística de todos los jueves, con eso no se reduce la violencia. Con eso no se enfrenta la violencia. Pero bien.